Música Hola chicos, hola, estamos en otro video, hola gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una partidita bastante guay de, bueno, a ver, debería haberse ido 21 kills Pero por ciertas cosas que pasaron en la partida, pues, no se consiguió Pero a ver, os digo de que es una pasada partida Yo fui coger el sniper dorado ese y pon headshot, pon headshot, pon unas kills Las vais a ver ahora Espero que os guste un montón el videito, dejad un buen like y suscribiros si nos estáis A ver si podemos llegar a 15.000 likes, es una buena cifra, ¿no? Ahí, good Y al video de ayer es una partida de 17 kills en el torneo este que hizo P-Game 17 kills solo a pistola gris No sé si todo el mundo lo ha visto, pero si no lo habéis visto, ir a verlo Porque, no sé, creo que no todo el mundo lo ha visto y es una partida muy, muy chula Así que nada, espero que os guste un montón el video y nos vemos en Twitch ahora mismo Pero es eso, que yo creo que lo arreglarán Pero sí, esto ya pasó en tiempo, ya pasó y lo arreglaron Pero, jode, no poder jugar cuando quieras jugar Y más jode todavía Lo bueno es que en el skimming no me tocó Y yo sé Este finde sí que lo notó, pero hoy dijo que está mejor No, no, hoy está mejor Pero no sigue estando... O sea, está mejor, sí ¿Está a 144 FPS? No ¿Sabéis? Eso es lo que quiero que tenga Lo que quiero que tenga, que es lo primero que he dicho ¿Está mejor el juego? Sí Va mejor, claramente ¿Va a 144 FPS? No O sea, no se notan todavía Ya te digo, esto ha sido de un día para otro Y todo el mundo lo dice O sea, todo el mundo que... Que tiene experiencia Y también lo que dice Irma Que eso yo también lo noto Pero eso ya es más... 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 Cosa nuestra Que es... Hay un delay extra ¡Olé! Motorea al niño, loco Pero que a ver, que si le ha reportado Eh... Se arreglará Lo que pasa es que jode jugar así Pero se arreglará Hacer tablato, chavales Esto empieza en 30 minutos así Tranquilo Voy a ir echándome unas partiditas También han puesto Las letras Ahora digo también lo que han cambiado Que es visual Pero que yo que sé Eso ya... Eso ya va pa' gustos Y ahí... Y ahí ya yo no me entro Porque me da igual Eso ya... Aquí ya va pa' gustos Holy shit Y es que han cambiado... Que no me gusta Han cambiado... Eh... Como se ven Los objetos El numerito Está súper tocho La han puesto como negrita Eso la piense o fe Bueno Estoy hablando A mi directo Si este hombre Se pasará por esto Pa' ver opinions Y todo el tema Bueno, en caso Me da igual Que... Piss out Que bueno Que eso Que el tema Que han cambiado Que esto ya es Más o... Más... Eh... Opinión personal Y más que da igual Que el tema De que te guste O sea Es tema de que te guste O no, ¿vale? Eh... Es el tema De los numeritos Que ahora se ven Súper tochos La han puesto como negrita Todo el tema Y la han baj... O sea Y ahora Ahí los numeritos De... Ah, no Estoy tan lejos Los numeritos De... De... De los materiales Se ven súper finos Pero bueno Eso... Yo no sé Eso... X Eso da igual Yo ya lo he dicho Yo este juego Yo ya lo he dicho Yo tengo O sea Yo soy muy así, ¿vale? O sea Yo soy una persona El tema de videojuegos Yo no soy muy... Porque es que A ver Hay personas que dicen Vale Eh... Ahora os explico, ¿vale? Estoy un panadísimo Hay muchas personas Que juegan este juego Y son más rol Que otra cosa Me explico De que le gusta El tema de Mira, pues han cambiado Tomate Ahora han puesto Un no sé qué Ahora han puesto Un no sé cuatro Han quitado al sabotín Qué asco No sé qué A mí todas esas cosas Me dan igual A mí el tema de Es que han metido un arma Bueno, a ver El tema de las armas Sí, ya soy un poco mayorica Porque el tema de las armas En este juego Es muy heavy Pero A mí Yo juego este juego Y lo seguiré jugando Aunque quiten el mapa Cambien el mapa Metan diez millones de armas Que soy Es una mierda A mí el tema del mapeado Y de las armas Me dan igual A mí Mientras que no me cambien La forma de juego Y que vaya Bien de FPS Si a mí el juego Me va bien de FPS Y tiene la jugabilidad Que tiene ahora mismo Yo sigo jugando Si me cambian eso Me da igual O sea, no juego Si a mí me cambia El tema de cómo se apunta Cómo se construye Cómo se mueve Las que hay Mientras que editas Puedes agacharte No 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 hay más Ni O sea Si estás agachado Si estás agacho Te puedes subir Pero no puedes Puedes agacharte Gele, ¿sabes? Esas cosas Son a las que me refiero Pero bueno Esos son fallos ¿Sabes qué? Yo eso Ya, super yikes Pero lo que digo Que a mí me da igual Que cambien el mapa Que pongan Pollada Porque mucha gente Es que Han metido un arma Que está super rota Que eso sí Está tonto Yikes Esto es lo que echaba yo De menos, tío Ya no va lag Ya se pueden hacer mierdas, tío Lo que digo Sigue Estando, ¿no? A su máximo rendimiento Pero ya se puede Ya se puede jugar Es que este fin de semana Ni he jugado Porque es que No construía Porque ¿Para qué voy a construir Si veo a otro pelado? No sé Mola que ya la haya arreglado Ya puedo viciar Inma ¿Tú ya lo notas guay o qué? Ah, y bueno Y el tema Del manejo Este Pues que no lo quiten Que está guay ¿Sabes? Que eso es muy Skillet Si lo sabes hacer Es muy op Abuso Si lo sabes hacer es muy op A nueve Vale Vale Yo no tengo Gang Tú Striker Píllate lo Cabrón La loca Puto Striker Tío Le doy 95 euros Y el Rix 50 Y no tiene pasta Tú Canco Regálaselo Tío Tenerla tengo Pero no puedo Comprar Hasta la Hasta las 8 Maybe Entonces Gilipollas Pues ya está Pero si vamos a jugar A las 9 Madre que te quite Ya he quitado Dos 7 Ya el primer 7 Que he quitado He dicho Mira Pues por el chiste Que no pasa nada Que quite 7 Es un Por la broma Pero ya la segunda vez Que he quitado Siren en esta partida Ya Que pasa Tan malo soy Que opinas de que las escopetas Sean tan puto random Las escopetas no son random Yo ya he hablado De las escopetas Porque el tema de las escopetas Ya he talking about Las escopetas Lo voy a resumir Lo voy a decir Fácil y rápido Van bien Las escopetas van bien El que va mal eres tú Tanto de conexión A ver Ahora me explico Estoy imparado 3, 4, 5 Sí Llegamos Estamos llegando 3, 2, 1 Las escopetas van bien Ok El problema de las escopetas Es que Influye mucho Hay 3 puntos Que tienes que tener en cuenta ¿Vale? De las escopetas 1 Como apuntes ¿Vale? 1 Como apuntes 2 La latencia Que tú tengas O sea La latencia Me refiero al ping Si vas lag Si no vas lag Y La latencia Bueno La latencia Que tenga Tanto tú Como el otro jugador Ya van bien Siempre Ah El Fortnite Sí ya va bien No he visto que Que O sea No va del todo Pero Oye ¿Dónde está ese? Tío Loco Es que no lo veo No sé Las escopetas van bien Influye mucho El tema del ping A la hora De quitar Mucha vida Pero No va mal Yo no me quejo La verdad Lo que se hace Coña ¿No? Ahí venís Ahí No I . Había un tío también a la izquierda Voy a hacer Madre la que se va a tragar Zumbao A ver, es que Soy muy pesado, ¿sabes? Ahí, por ejemplo ¿Por qué coño le he quitado tan poco, ¿sabes? Y dirás Pues por X A ver, si te van a pensar Le he dado mal, ¿sabes? El tiro Ya cien meses Te quiero, Marky Quedan dos meses para los doce meses Menor que tres Escapa ahí, 90 grados Hyper Mierda Como está ahí me voy a rayar, ¿eh? Bien, este fin de semana Esto no se podía hacer ¿Qué le pasa a la gente, tío? Yo quiero vomitar, ¿eh? ¿Tú eres gilipollas o algo, o qué? ¿Por qué ha muerto? ¡Naaaaa! Rip 20 A ver, es que Es que me quiero reír, ¿vale? A ver, a ver, a ver Es que, es que, es que Es que, es que, es que, es que No, 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 no No, 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 no Si, es que, es que Ok ¿Qué? 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 What the fuck? Ay, Dios Para, para